La ley se iba a cumplir en Cataluña y se cumple. Y dijimos que si había que tomar decisiones que nunca se habían adoptado, las tomaríamos y lo hicimos. Y ahora decimos que vamos a subir ya las pensiones más bajas y las de viudedad y lo vamos a hacer. Aplausos. Y la política económica que ha dado resultado subirán más y pronto, y si no, al tiempo. Que no digan que lo han dicho en un lamentable debate que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, que las víctimas piden venganza. Porque eso es mentira. Porque es ampliante. Que no digan que lo han dicho en un lamentable debate que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, que las víctimas piden venganza. Que no digan que lo han dicho en un lamentable debate que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, que las víctimas piden venganza. Que no digan que lo han dicho en un lamentable debate que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, que las víctimas piden venganza.